Hola amigos, espero que se encuentren bien. Soy Aide. En esta ocasión voy a compartir con ustedes esta receta de gelaflán. Espero que les guste. Lo primero que vamos a hacer es agregar un sobre de gelatina de fresa en una taza de agua caliente. Mezclamos bien y le agregamos una taza más de agua fría. Echamos esta mezcla a un recipiente y la llevamos a cuajar completamente. Hacemos lo mismo con la gelatina de limón y con la gelatina de piña. Para cada gelatina son dos tazas de agua en total y las llevamos a cuajar. Ahora agregamos cuatro sobres de gelatina sin sabor en el agua. Revolvemos bien deshaciendo todos los grumos. Y cuando esté cuajada la llevamos 30 segundos al microondas para que se disuelva y reservamos. Ahora engrasamos los moldes con aceite comestible. Enseguida agregamos un litro de leche a una olla y la llevamos a calentar. Mientras se calienta sacamos los moldes del refrigerador. Hacemos líneas verticales y horizontales y despegamos los cuadros de gelatina. Y eso haremos con la de limón y con la de piña. Ahora vaciamos en la leche caliente el sobre para flan. Mezclamos bien y agregamos una cucharada de la gelatina disuelta. Enseguida vaciamos un poco de caramelo y después les vaciamos el flan. Hasta la mitad del molde. Una vez así los metemos al refrigerador hasta que cuajen. Mezclamos las gelatinas de agua y las agregamos en el flan ya cuajado. Ahora vaciamos a la licuadora la leche bautada. También la media crema. La leche condensada y licuamos muy bien estos ingredientes. Atemperamos la grenetina con esta mezcla. La vaciamos a la licuadora y volvemos a licuar. Rellenamos con esta mezcla los moldes. Y los llevamos a cuajar completamente. Finalmente los sacamos y así es como han quedado. Déjame en los comentarios que te parecieron estos postres. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!